Bueno, yo digamos que esta presentación la he hecho como dos veces, una vez para un grupo grande de geología y ahorita para nosotros, digamos. Yo le puse, me pareció un poco adecuado ponerle un título, entonces en ese momento yo le puse el chiriquete sin tiempo. Y más o menos les voy a ir mostrando por qué sería el chiriquete sin tiempo. Bueno, hay una frase muy bonita que encontré yo con relación a algunas frases que dicen en lengua indígena que decían los indios de esta zona de la Amazonía, Hakaratú Yacú, dice que en lengua indígena, esta es la tierra donde Dios no ha terminado su creación, solo cuando desaparezca el hombre regresará a terminar su obra. Es parte también, bueno, la parte mitológica. Les voy a ir contando un poquito qué estamos viendo. Esta es la parte, digamos, como más hacia, un poquito hacia el norte, la parte central hacia el norte, esto es algo que se llama el Valle de los Menires. Cerca a esta zona se une el río Ajujú y el río Macaya y nace el río Apaporis, que es muy legendario en toda la historia de la Amazonía colombiana. Lo que estamos viendo ya son los, lo que se conoce como el Tepuy. Estos son esos cerros bastante verticales que tienen entre, más o menos, en este sector tienen entre 200 metros y ocasionalmente casi 700 metros de altura. Lo que estamos viendo son unas rocas, en esta parte son rocas sedimentarias, de una formación que se llama, esta formación es, perdón, se me fue la paloma un momentico. Esto es la formación Araracuara. Aquí hay una relación entre una formación que se llama Araracuara y otra que se llama Huitoto. La geología misma de la región no está bien definida, hasta ahora se han empezado los estudios. Esto es parte de algunos de los sobrevuelos que, definitivamente, los paisajes aquí son impresionantes. Esto es un caño que se llama el caño, el caño Saramaro. Bueno, este ya es dentro de la misma otra, otra diapositiva del mismo sector. Esto es, en realidad, lo que se llama el Valle de los Menires. Es más o menos los mismos, el mismo sector que le estaba mostrando las fotos en detalle. Pero esto ahí, lo que estamos viendo, tiene alrededor de unos 6 kilómetros. Por eso la foto no es como tan de buena calidad. Se toma desde un avión bastante lejano y es la forma que tienen los tepulles ahí. Lo que vemos en la parte central es... Perdón. Las fotos a veces, las aéreas no presentan buena calidad precisamente porque se toman a través de las ventanas, ¿no? Entonces, para tomar una foto dedicada y profesional habría que pagar un vuelo exclusivamente para eso, ¿no? Entonces, quizás alguna... No, le cuento un poquito que esta foto se hizo... Bueno, antes se hacían en DC-3 y se le quitaban la puerta al DC-3. Eso es una locura, pero ya lo prohibió la aeronáutica. Pero esto es así directamente. Lo que pasa es que la nubosidad, y como le digo que esta foto tiene alrededor de 6 kilómetros, entonces se toma bastante lejana. Y la nubosidad, pues, le quita muchísima, muchísima claridad, prácticamente casi que se ve en blanco y negro. Pero esto es lo que se conoce como el Valle de los Menires. Esto es la zona más bonita que muestra... Que tiene el parque de la zona de los tepulles como tal. Esto es lo que le digo, aquí cerca queda la unión del río Ajujú y el río Macaya. Y se forma la Paporis. Bueno, los voy a meter un poquito en la parte de por qué también le había puesto el chiriquete sin tiempo. A nosotros, a nivel de geología, este sector nos muestra las rocas que conocemos como las rocas de la Guyana. Que son rocas que están dentro de los más o menos... Nosotros decimos que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Estas rocas se formaron más o menos entre un lapso de los 2.500 millones de años y 1.800 millones de años. Esas son las rocas que se consideran de la Guyana. Ahí están referenciadas por, digamos, el macizo de Mitú y otras referencias de rocas metamórficas e íneas. Entonces, es el sector este que está abajito. Dice la Guyana y la parte del tepull del chiriquete entre los 2.500 a... Perdón, entre los 3.500 a 2.700 millones de años. Esta es la base de todo, de la mayoría de lo que es el chiriquete. Digamos, la parte inferior. Después encontramos otras rocas como las que yo le decía de la Araracuara. Que están prácticamente aquí en parte del Jurásico Triásico. Esto es el sector donde estarían las otras rocas de la Araracuara. Entonces, vemos una base, la parte de abajo, que son las rocas muy antiguas de la Guyana. Después veríamos una parte aquí en la parte del Jurásico Triásico, que es donde están la mayoría de las rocas sedimentarias de la formación Araracuara, de la formación Huitoto. Y bueno, hay otras formaciones ahí que no se han podido definir exactamente. La Guyana está dentro de más o menos 3.500 a 2.700 millones de años. La parte de las formaciones sedimentarias que están en el chiriquete, están más o menos en el Jurásico Cretásico. Y ya hay otras formaciones que son pero cuaternarias. O sea, ya muy cerca a ahorita que está el hombre. Más o menos hace 10 millones de años. Ya son rocas, algunas no son rocas consolidadas. Eso es lo que conforma principalmente el chiriquete. Les iba a contar un poquito la parte de la formación de la Tierra. Entonces, decimos que tiene más o menos 4.500 millones de años. que parte de lo que vemos de toda la vida inició hace más o menos 2.500 millones de años, los primeros proterozoicos. O sea, las primeras células. Y después ya cuando empezamos a hablar de animales unicelulares, pluricelulares, y todo esto tienen alrededor más o menos de 540 millones de años, 550. Como el desarrollo de toda la vida. Para nosotros en geología hablamos, yo creo que todo el mundo ha oído la parte de la deriva continental. O sea, cuando hubo el Pangea, el supercontinente, la unión de todos los continentes que tenemos en este momento. Pero eso es algo que se llama el ciclo de Wilson. Y para el ciclo de Wilson, más o menos entre cada 600 y cada 200 años, ocurren, perdón, 200 millones de años, ocurren que se unan y se separen los continentes. Posiblemente, bueno, se cree que en unos 250 millones de años se volverán a unir todos los continentes en el superpangea. Otra vez nos iremos a reunir, no exactamente con la forma que tenía el Pangea, sino prácticamente dando la vuelta. Entonces, todo esto entra dentro del ciclo de Wilson. Se habla también de la parte de los cratones. El cratón es, digamos, las placas tectónicas que son estables, la placa suramericana. Digamos, todo lo que tiene que ver con la Amazonía, con Brasil, con las Pampas argentinas, es la parte estable del continente. La parte que no es tan estable es aquí, contra la placa de Nazca, que es donde se estrellan las dos placas y se forman toda la cordillera andina. Todos los Andes tienen que ver con donde se estrellan las dos placas. Entonces, estaría prácticamente en la zona que son estables, que son prácticamente el cratón. Lo que le digo, ahí hay rocas ígneas y sedimentarias y también la parte de los Andes. En los Andes también podemos decir que hay ciertas zonas donde hay rocas también ígneas, metamórficas y sedimentarias, pero principalmente los Andes tienen rocas ígneas y metamórficas, por lo que les cuento que son dos placas que se están estrellando y al una meterse por debajo del otro, digamos, la placa oceánica se mete por debajo de la continental y al haberse todo ese exceso de magma hace que salgan todos esos volcanes, de que se estén formando cordillera y todo eso. Entonces, la mayoría de esa roca de los Andes son rocas ígneas y metamórficas. Entonces, esas son como las tres zonas que principalmente que hay dentro de los continentes, principalmente el continente suramericano. La paca es la parte estable del cratón, la parte de los Andes y el cratón que también se divide la parte de abajo en la zona, digamos, de Brasil y la otra que es la parte con prácticamente la Pagadagonia, que es un poco de Argentina y un poco de Chile. Esa es como la división principal de todo el continente. Entonces, aquí vemos un poquito, en este gráfico es lo que es la Guyana, también lo que les decía yo en algún momento de por qué es el chiriqueta sin tiempo, porque nosotros hablamos de, ahorita supongamos, de la pandemia. Para la geología, nosotros ya llevamos tres, perdón, seis grandes extinciones. La más conocida es la de los dinosaurios, hace más o menos 67 millones de años. Ahí se dice que se alcanza, digamos, es un poco vago, porque para algunos se alcanzó a distinguir el, digamos, el 27, 30% de la vida en el planeta. Para otros ya alcanzó más del 60% que la destrucción de la vida en el planeta. Pero nosotros tenemos extinciones que se fue el 96% de la vida en el mar y casi el 70% de la vida terrestre. Entonces, estamos hablando de que casi se terminó la vida en el planeta en el Pérmico, hace más o menos 260 millones de años. Entonces, digamos que para el planeta el cuento de las extinciones no es, no tiene ningún misterio. Nosotros nos creemos especiales porque, bueno, porque desarrollamos nuestra inteligencia. Ojalá que nuestra inteligencia nos dé para, digamos, para estar en la Tierra bastante tiempo. Así es. Pero estamos viendo que cualquier cambio nos puede estar afectando terriblemente. Sobre todo eso es un cambio que está viendo a nivel, digamos, biológico, ¿no? A nivel, un minuto con este virus que está ahorita fijando un poco la humanidad. Pero bueno, continúa. Sí, lo que dice una mutación en un virus y se puede estar llevando el, bueno, eso es muy bajo de todos modos. No se alcanza a llevar el 0,01% de lo que es el hombre o la humanidad. Y lo que le digo, en el planeta se ha ido el 90% de la vida en el planeta. Entonces, esto no es muy extraño para la parte del planeta como tal. Bueno, entonces, aquí ya hablamos que hace más o menos 1.455 millones de años empezó a subir la cordillera central y la cordillera de Santa Marta. Bueno, la cordillera, no, la Sierra Nevada de Santa Marta. Después hablamos de la aparición de la cordillera occidental, que es una cordillera de origen marino que se fue como juntando a las otras cordilleras. Para nosotros hay un término que se dice acreción. Entonces, es que se va acercando y se va juntando con la cordillera central y la más moderna que es la cordillera oriental. Digamos que antes de la cordillera oriental había una protocordillera, una cordillera muy pequeña, pero entonces la cordillera oriental que es la más nueva y que se considera más o menos entre hace 8 y 4 millones de años. Eso es más o menos para tener el contexto del planeta y el desarrollo de nuestras cordilleras. Aquí hay un pequeño gráfico, digamos como si fuera un corte desde el sector de Venezuela hasta el Océano Pacífico de la ubicación de nuestros, digamos, de nuestros macizos rocosos. Ahí está un poco lo que sería el Parque del Chiribiquete más hacia la derecha. Después seguiríamos con la Macarena que estaría, no sé si se alcanza a ver el cursor, es este piquito que se ve acá, la cordillera oriental. Esta sí tiene muchas rocas sedimentarias. Después estaría el sector del río Magdalena, la cordillera central con prevalencia de rocas ígneas y metamórficas y muchos volcanes. Después otra vez aquí la parte sedimentaria del río Cauca y después otra vez la cordillera occidental. Después aquí está el río Atrato y por último hay una cordillera pequeña que es de parte de lo que sería la costa pacífica. Esto es más o menos un corte de lo que es nuestro macizo actual en Colombia. Bueno, ya traiendo un poquito en cosas del parque, esto que les había mostrado anteriormente dentro del Valle de los Menires que es una marmita, el nombre se lo pusieron digamos los aviadores porque en estas zonas hay muchos lugares que no se tiene ni el nombre. Entonces, eso le pusieron ese nombre los aviadores a eso. hay muchos nombres que no se conocen digamos ni se sabe geográficamente cuál es el nombre geográfico digamos que estén registrados en el Agustín Codazzi. Este es otro de los sectores ahí cerca a esa parte central. Bueno, ahí hay una relación que dice que el escudo de la Guyana, bueno, el nombre es por la Guyana francesa que es donde principalmente está todo este tipo de rocas donde aflora en gran medida. Hay algo cerca a Brasil que se llama la Chapada Diamantina que es prácticamente todos estos rocas de la Guyana afloran y hay cañones impresionantes más grandes que el cañón de casi con digamos de pronto no tan grande pero sí con depresiones más altas que la del cañón del Chicamuch. Son zonas donde también ocasionalmente se dicen que la la composición de mineralógica daba ocasionalmente para que se hayan formado diamantes. Esto es uno de los ríos que yo le nombraba el perdón este es uno de los ríos interiores del Parque Nacional Chiribiquete del río Cuñari es el casi que el que atrapa como el 60% de las aguas que que se producen en el parque. Como ustedes ven el color es marrón esto es debido principalmente a los contenidos de los taninos y todos los toda la parte orgánica de las hojas de los de todos los contenidos del vegetal y también en gran parte los contenidos de hierro y algunas tierras raras que se consideran que hay dentro de estos tipos de rocas. Entonces son esas aguas marrones rojizas amarillas lastimosamente son aguas muy ácidas por el mismo contenido de todo lo que le llega de la parte vegetal descompuesta entonces lo que su riqueza de peces es baja. Entonces Diego una persona podría bañarse ahí o al menos beber esa agua o lo que usted dice por el alto contenido de ácido no es digamos que no tendría ningún problema para las personas el problema es que nosotros en realidad tomamos aguas con minerales y aguas con cloro estamos acostumbrados a eso posiblemente esta agua aunque no digamos lo único que tiene es algo de esos taninos y algo de una acidez un poquito más alta no tendría ningún conveniente para las personas pero hay algunas personas que le hace daño porque pues el organismo está acostumbrado a otro tipo de aguas pero no digamos no tendría ningún efecto nocivo para la salud pues son aguas puras en realidad sino que tienen mucho contenido orgánico bueno ya un poquito metiéndonos en lo que sería el parque como tal el parque fue más o menos declarado en 1990 perdón eso está como desde el 89 que era cuando el IGAT fue el que prácticamente declaró el parque y tenía inicialmente 190 millones de hectáreas después se subió el parque a 230 millones de hectáreas y después pasó a 4 millones 300 mil que fue cuando lo declaró hace poco el doctor Santos que estuvo en unas visitas allá de en el parque cerca a San José del Guaviare entonces aquí hay una relación más o menos de cómo se ha ampliado el parque la parte verde fue lo que fue el parque inicialmente después ya subió la parte verde con la parte marrón y ya todo lo que está en la parte amarilla es lo que ahora se considera el parque como tal lo que le digo alcanza a tener 4 millones 280 mil hectáreas casi más más grande casi igual a Santander no recuerdo cuántos que tiene Santander pero está por ahí por el mismo la misma área esto es más o menos lo que comprende ahora el parque ya metiéndonos un poquito en lo que les yo les contaba de la parte de las etnias y los sectores donde hay esos grandes murales como tal es prácticamente ahí en el mismo sector casi que les estaba mostrando un poquito más al norte es ahí donde se une aquí este sector donde se une el río Macaya o Ajucú perdón Macaya o Tunía es este y este de acá donde aparece este número 5 es el río Ajucú todos estos nacen por acá en este sector de lo que se conocen los llanos del Yarí todos estos sectores de los llanos del Yarí ahí nace el Tunía o Macaya y también el Ajucú se unen en este sector y crean el río Apaporis que uno baja y baja y baja y más o menos por acá en estos sectores es donde queda el famoso raudal del Jirijirimo del Jirijirimo en lengua indígena ah Tepuy en lengua Pemoc que son unas etnias brasileras significa la montaña plana la montaña alta plana bueno estos son los sectores donde les les digo yo que hay el estatuto del arte rupestre que ahorita está el bun un poco de lo que muestra el señor Castaño con relación a todo lo de lo de con su libro de Chiribiquete la maloca cósmica del jaguar entonces ahí hay un poco de toda la cosmología que él considera y él considera que muchos de mucha de la amazonía se inició su población tomando como base el Chiribiquete entonces es parte de lo que es la parte rupestre como tal y se cree también que este sitio es uno de los que más tiene carga de pictogramas y figuras rupestres a nivel mundial ¿no? sí porque se consideran más o menos como creo que son como 40 murales y y aparte y hay esos murales y cada mural de esos tiene bueno efectivamente 300 cuantos, 200 dibujitos pero fuera de eso hay toda esta zona en el río Caquetán la parte de abajo ya casi que por fuera del parque pero dentro de lo que se considera todavía serranía del Chiribiquete es que digamos la serranía del Chiribiquete no es solo lo que incluye solo el parque aquí esa serranía prácticamente va hasta la Amazonas sería desde prácticamente desde por acá donde está el parque sigue hasta abajo pasa pasa aquí el río Caquetá y llega por acá hasta la Amazonas todo este sector está lleno de petroglifos los pictogramas son pintados con algún tipo de tinte y los petroglifos es cuando es tallado cuando es como si fueran cincelados eso hay muchos muchos en ese sector del río Caquetá en el río en el Yari y parte en algunos de esos todas esas quebradas que le llegan a esos dos ríos bueno aquí un poquito de la flor de la inirida estos son algunos de los de las cascadas que hay ahí dentro del parque y bueno la parte rupestre eso es uno de los morales grandes que se han estudiado aquí hacen una relación más o menos que digamos a nivel de años se consideran más o menos 23 mil años de algunas de los inicios de la población de acá después se pierde otro no hay registro y después aparece algo otra vez por allá que se considera más o menos dentro de 19 mil años y después otro registro ya en los 12 mil y a los 9 mil años pero no se conoce a ciencia cierta ni si todas las pinturas fueron en la misma época quien las hizo y si esas referencias de los años está correcta hay muchas dudas respecto a eso y por lo mismo que le digo que se ha tomado como estos lugares donde se inició prácticamente parte del poblamiento de la amazonía de todo ese sector entonces son sitios muy interesantes por eso el título también que yo les comentaba del chiriquete sin tiempo vemos rocas de todas las edades tenemos los inicios de la población de la amazonía y ahorita les termino de contar porque es el chiriquete sin tiempo bueno esto es algo que se llama el resguardo del jaguar o el resguardo de los falos de los caimanes hay representaciones de jaguares de los falos de los caimanes de algo que parece como un hipopótamo o una danta muy grande y parece también los hombres entonces ahí están todo un resto de figuras que se cree que son esas porque a veces esto tiene que ver con la cosmología de los pueblos no es lo que uno ve a veces sino lo que ellos quieren representar bueno otro aparte de esto del falo del caimán este es otro de los murales estos murales son inmensos se alcanzan a tener 30 o 40 metros otra de las preguntas que se hacen es cómo hicieron para pintar eso porque pues fue con cuerdas fue con andamios y los tepulles son bastante bastante grandes imagínense 200, 300 metros para llegar a un sitio de estos o se conoce muy bien la entrada por tierra o simplemente hay que hacerlo por cuerdas desde la parte superior algunos para los antropólogos es importante la parte de qué tipo de pintura son si tienen una base en algún color si utilizan tintes minerales revueltos con aceites vegetales o aceites animales todo eso lo utilizan los antropólogos para sus estudios y que resulta importante para entender qué materiales estaban utilizando todas estas tribus algo que se llama los chorreones un detalle en casi toda la no sé la gente que de pronto ve arte rupestre se va a dar cuenta que las manos son en toda la mayoría no diría que en todas pero en sí la gran mayoría de arte rupestre de todo el mundo está la impresión de las manos de todos los pobladores eso es importante porque ahí toman las medidas del cuerpo de todos los indígenas como tal y los que hicieron estos dibujos bueno esto es parte ya arriba del resguardo de las pirámides ya hay más más cerca del río Ajujú estos son los sobrevuelos que se hacían anteriormente lo que les decía se abría la puerta del DC3 lastimosamente ya no se puede hacer ahora hay que hacerlo en avioneta y con un recorrido establecido por parques esto es muy interesante esto se llama el el rabudal del Jacameyá esto es en el río Mesay ya viene adentro del parque para nosotros en geología es muy importante porque aquí vemos el registro del fracturamiento cómo se fracturaron esas rocas si ustedes notan todo el fracturamiento tiene una alineación que prácticamente va va en este sentido en perdón en este sentido de donde se ve aquí las cascadas las cascadas estas así están las rocas que se fracturó lo mismo esta casa que se fracturó y todo y las y cómo se y esto cómo se fracturó si vemos también perdón aquí también se nota en este en esta foto hacia dónde va el fracturamiento eso nos da indicios de cómo se digamos fueron los la distensión y la compresión que ha habido en el en el continente para que se den este tipo de rocas o este tipo de geoformas y esto ha ayudado que en algún momento hubo una época en que se distensionó la roca y otra época en que se compresionó cuando hubo la compresión es que se suben esos esos tepulles pero ya fracturados entonces la erosión también sigue su curso y termina dándoles todas estas formas caprichosas que tienen Diego esos tepulles siendo activos o ya digamos ya pararon en su en su elevación pues lo que se considera es que la mayoría de todo este fracturamiento sí es bastante antiguo ya por eso se considera un keratón que es algo relativamente ya muy estable digamos que siguen los procesos erosivos no eso es eso es dentro de la dinámica de la tierra siguen todos los procesos erosivos pero esos fracturamientos ya tan grandes y tan marcados ya no ya no se presentan casi dentro del 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 que de la placa ya se consideran que ya cuando la placa esté ya otra vez cerca a que se siga empujando que siga empujando y que llegue cerca ya digamos posiblemente que digamos que ocurran cosas catastróficas o muy fuertes en el planeta que esté llegando como a un borde de la placa entonces empezará otra vez sistemas a fracturarse y a y a doblarse pero ahorita como se considera está en una etapa de keratón o sea estable así por eso mismo vemos como que los tepuyes usted ve las capas horizontales si las capas no están horizontales es porque los esfuerzos han hecho que se que se cambien ahorita se consideran más o menos estables ok bueno esto es algo lo que están viendo en el piso son algas eso usted camina más o menos las algas le dan a las rodillas un trayecto de 4 y 5 kilómetros dentro de de esos laudales llenas de algas verdes también hay algas rojas de las similares a las de la macarena pero pero muy poco lo que hay es son estas algas verdes pero eso es un piso de algas este es ese mismo sector pero son muy bajitos entonces usted camina prácticamente con el agua a la rodilla un kilómetro y medio eso es entrando por el río mesay este es otro sector que se conoce como el estadio lo que le digo esto si ya es dentro del parque en este momento ya no se puede entrar dentro del parque para nosotros es muy digamos a nivel geológico hasta ahora se estaba conociendo digamos como actúa la disolución en rocas siliciclásticas como areniscas digamos que nosotros conocemos bien la disolución de rocas calcáreas todo lo que tenemos en santander todas esas cuevas del nitro la vaca de todo lo que queda ahí en las ventanas de tisquizoque todo lo del peñón y todo eso eso son rocas calcáreas o sea rocas marinas ellas tienen carbonato de lo que nosotros hacemos el cemento pero todo esto esas rocas se disuelven cuando el ph se vuelve ácido pero para este tipo de rocas que son muy silicias no conocemos bien como es el proceso si es disolución o es la disolución del cemento y hace que los granos se separen porque como son rocas sedimentarias entonces asumimos que se formaron con la unión de granitos de granitos pequeños digamos los cuarcitos se van uniendo uno con otro y se cementan pero entonces parece que aquí hubiesen procesos en que la disolución es de esa roca silicia hay algunos ejemplos en el mundo pero hasta ahora digamos a nivel de geología se están haciendo estudios y como vemos son son cosas redondeadas similares digamos al el ojo la la cueva de las golondrinas en México pero esas son rocas calcarias nosotros tenemos el hoyo del aire por aquí cerca en Vélez en Mogotes creo que hay otro también así grandes pero lo extraño es que esto es en rocas siliciclásticas entonces no es tan tan claro para los geólogos la formación de esto esto se llama el estadio es en la parte más sur pero es uno también de los como los tepulles como tales bueno volvemos otro poquito a la imagen del sal perdón el estadio la forma circular que tiene se han hecho se han hecho exploraciones dentro de ese lugar llamado el estadio o es difícil acceder allá no digamos que lo que pasa es que para llegar al estadio si no es en helicóptero y y y es hasta complicado porque digamos esas zonas donde hay tepulles siempre se mantiene como la la humedad es bastante fuerte entonces cerca al tepulles generalmente hay una nube pero digamos para llegar al estadio son tres días de pura de selva subiendo por los ríos entonces llega usted y siempre hay una caminata como de cuatro kilómetros pero dentro de la selva para llegar al estadio pues la opción sería llegar ahí y y bueno hacer los estudios y todo eso pero digamos para nosotros en geología es importante hacer secuencias de roca y aquí pues encontraríamos estas secuencias pero como lo que le digo es solo esos pedacitos digamos que sería prácticamente este pedazo de roca lo que podríamos describir y serían pedazos muy cortos entonces tenemos que buscar estos pedazos otros pedazos por allá en otro lado y ir reconstruyendo digamos que a nivel geológico es complicado reconstruir cuando es muy estable si ve que las capas se ven horizontales por eso eso son rocas sedimentarias que algunas tienen algunos procesos metamórficos pequeños pero pero entonces es complicado hasta ahora se han hecho en este sector se ha hecho algún tipo de esos estudios pero no se tiene referencia sino como de 5 o 5 lugares donde se ha hecho ese levantamiento o sea describir todas esas rocas este es el río el río Saramaro o el caño Saramaro que queda cerca ahí a la llegada del parque del Chiribiquete del estadio del Chiribiquete bueno la verdad yo quería poner un poquito más la parte de las de la de la parte biológica pero se me perdió las otras diapositivas que tenía digamos que nosotros en geología es muy importante ver aunque ahí en esas rocas tan antiguas no hay tantos vestigios de la parte orgánica pero 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 se consideran que pues haciendo estudios tendríamos que encontrar vestigios de la parte orgánica entonces digamos que a nosotros a nivel de geología es importante la época en que bueno en que aparecieron las aves y digamos su su transformación de prácticamente de un sauro a un ave es lo que hablamos del del arqueopteris y todo eso de como un prácticamente un dinosaurio hace que su evoluciona y sus huesos se vuelven muy muy que muy muy poco densos pierden la necesidad de los huesos se alcanzan a ir desarrollando las plumas todo eso entonces la parte biológica que se se puede ver ahí en las rocas y cosas así entonces para nosotros eso es importante esta zona es muy muy digamos característica es poco poco vista y lo que usted decía estas como son zonas que usted ve esos huecos o esas cosas tan aisladas en algunos sectores y cubiertas digamos por paredes de roca por todos lados pues se desarrollan unos microclimas y muchos de esos organismos o muchos de estos animales desarrollan algún tipo de habilidad o algún tipo de órgano dentro de su adaptación a vivir ahí entre esas rocas y con la alimentación que hay ahí entonces por eso se considera que también es un es un referente biológico todo lo que ocurre ahí dentro del chiribiquete entonces se habla de más o menos que últimamente de los últimos estudios más o menos como tres tipos de peces se han encontrado creo que uno o dos tipos de nuevas referencias de aves y otros bueno las culebras creo que hay un tipo nuevo de culebra pero entonces sí y muchos endémicos ¿no? de esas zonas que se tenían referencia pero que pues no se ven mucho en muchos lugares entonces es muy grande también acá en Colombia pues a nivel mundial porque pues lo que yo he leído es que sobre ahí convergen dos zonas biogeográficas que es la zona del Amazonas y la de la Guyana precisamente eso da para lo que usted hablaba para que se den procesos de especiación dentro de esos lugares que quedan aislados unos de otros y los lugares que quedan aislados unos de otros también los organismos que están allí adentro pues van a resultar con nuevas adaptaciones con el paso del tiempo de hecho eso es un tema que también daría para hablarse en otra sesión solamente aparte de biológica que es muy interesante y es muy también muy estudiada pero que falta mucho por estudiar en este lugar ¿no? hablando en términos de biodiversidad de biológica de chiriqueta sí definitivamente hasta ahora se está entrando a hacer los estudios como tal también se considera que esta zona también desarrolla es como digamos un poco lo que pasa en la Macarena ¿no? aunque la Macarena digamos lo que se considera es que las rocas que están por debajo sí son rocas de la Guyana las rocas ya superiores tienen que ver más con rocas cretácicas y rocas terciarias pero se considera un corredor biológico digamos que uniría parte de lo que es los Andes con la selva ¿no? y que los animales tengan una zona donde se puedan digamos desplazar por los cambios puede ser que sea por el cuento del cambio climático aunque es lo que les comentaba anteriormente para nosotros el punto del cambio climático es bueno es algo más de nosotros del hombre como tal hay algo importante sobre esto y es que también no es no es digamos la ciudad no es un misterio ya que la parte de los acuerdos de paz se han abierto una serie de espacios para que grupos armados o diferencias instruionen ahí y haya como ese proceso de tala de selva virgen digamoslo así algo que se está dando mucho últimamente es eso la deforestación ya porque pues para nadie es un misterio que antes cuando estaban los grupos armados de cierta manera se protegían los lugares de la incursión de personas que pues no pertenecían al lugar ahora pues el lado malo del asunto es ese se abrió el espacio y se está interviniendo mucho más de una manera descontrolada y pues la deforestación con fines de agricultores sobre todo de ganadería pues está afectando seriamente estos ecosistemas que hasta ahora están empezando a dilucidar empezando a estudiar yo creo que todos en parte pues tenemos cierta responsabilidad en eso en lo que podemos consumir o no debemos consumir frente al sistema de producción para traer eso que tanto necesitamos en nuestros hogares y en nuestra vida diaria yo creo que me parece es un tema también pertinente para ver qué está pasando realmente porque no todo es bonito allá en Kiriket no todo es los espectrogramas y los animalitos y el paisaje tan bonito sino qué está pasando de verdad de fondo y qué relación tiene con el conflicto social que está viviendo Colombia por este momento y que quizás más adelante se agudice un poco más en cuanto a parte social y la parte también ecológica que está sufriendo un impacto muy agresivo pues sí digamos ahí ahí converge gran parte de todos los problemas que han vivido todas estas regiones lo digo en el sentido de que aquí hubo una época en que se vivió algo que se llamaba tranquilandia dentro del parque se alcanzaron a hacer cinco o seis pistas de aterrizajes de avionetas para sacar cocaína estas después de cierto tiempo la aeronáutica y el ejército las localizó y las digamos prácticamente las bombardeó pero esta zona estuvo en ese problema después pasó últimamente el problema de las dragas estaban sacando oro de forma ilícita entonces eran todas las dragas que estaban en el río Caquetá en el río Mesay de esto vivieron gran parte digamos de los indígenas y de los mismos colonos que se movían en esta zona bueno digamos que últimamente está está que está en la parte sí la deforestación por eso un poquito también vuelvo a lo del título del chiriquete sin tiempo decididamente si no hacemos algo si no yo pienso que bueno está dentro de muchas medidas entre otras el estado cada una de las personas todo eso de controlar y de poder mantener esta zona lo más virgen posible entonces terminará que no tendrá no tendrá no hay espacio donde desarrollar actividades humanas digamos por fuera del parque entonces cada rato lo irán haciendo más hacia adentro por eso chiriquete sin tiempo ya se le está metiendo por el río por el Tunía que es uno de los que le digo yo que forma el Apaporis ya está entrando la deforestación cerca otro de un caño que se llama Litilla también está entrando la deforestación sobre todo por el norte ya hay otra hay unas vías que que están tumbaron selva y han acabado muchísimo con eso entonces por eso el cuento del chiriquete sin tiempo si no hacemos algo si parques no no toma medidas pues posiblemente este parque no dure mucho mucho tiempo como tal porque algo de lo que significa ser parque es eso que es virgen y que tiene pues indígenas que no se han contactado y que pueden vivir ahí en cierta forma sin ser intervenidos pero en la medida que el hombre vaya penetrando el parque pues difícilmente se mantendrá esa condición bueno yo digamos admiro mucho esta señora que es una una escritora polaca que ya murió fue premio nobel de literatura es muy bonito como ella escribe con relación a la parte bueno a la parte orgánica a la parte animal de nosotros entonces tiene esta esta composición espero que si se puede leer si se alcanza a leer bien y lo mismo en el face la verdad aquí en facebook se ve un poco borroso pero ya es por cuestión de señal de todas maneras como les decía con el mensaje este video va que ha grabado una alta definición está siendo grabado y en el transcurso de mañana lo subiremos nuevamente aquí a facebook y a youtube para que lo puedan ver completo y pues sin dificultades listo no sé de pronto algo que me decían los indígenas hubo una experiencia alguna vez que hice que fue me fui con unos indígenas Tukakmaku en una cacería ellos duran como dos tres días por allá corriendo y cazando animales pero ellos a ellos no les no les no les duele nada no los pican los zancudos ellos duermen prácticamente en el piso es una experiencia un poco brutal entonces alguno me decía que él vive como un animal que esa es la esencia un poco del indígena que él vive como el animal entonces de eso saqué este yo del vive animal pero no es que vivan los animales sino que ojalá pudiéramos vivir como los animales nosotros lo más que utilizan solo lo esencial principalmente no no tienen esta vida tan moderna de estar produciendo basuras en cantidades alarmantes y que no pueden no podemos vivir sin luz no podemos vivir sin carro sin moto sin avión sin nada yo la verdad me crié por allá en una finca alumbrándonos un poco con creosene y no sé a estas alturas ya veo eso como algo muy bonito y algo de muy antaño a veces que no tiene que ver a veces mucho con el mundo moderno pero hasta donde nos irá llevar la modernidad y la tecnología quién sabe yo creo que tal vez tarde o temprano tendremos que volver como a esas andanzas porque primero se dirá cosas muy básicas primero precisamente por eso estamos hablando el impacto ecológico se está incrementando de una manera exponencial y es muy agresiva así como este virus también se se expande rapidísimo el impacto ambiental es también muy grave obviamente no lo vemos grave porque los medios y las redes sociales no están dando el tema como están dando con el tema del virus pero realmente esto está pasando y es grave lo que hablábamos aquí de la deforestación es un tema muy grande y volver a las andanzas viejas no significa retroceder o volver a vivir de una forma arcaica simplemente es ser consecuentes con nuestros actos de consumo y de nuestros actos de consumo energético de consumo de alimento de producción agrícola realmente que necesitamos consumir de verdad y la cantidad de basura que se puede generar en esto la responsabilidad de cuidar los parques el patrimonio natural en general no es solamente del gobierno no es solamente del estado no es solamente de parques nacionales ni los organismos privados la responsabilidad recae inicialmente en nosotros como individuos que nos estamos beneficiando precisamente de ese patrimonio natural entonces es un llamado una invitación para tomar cartas en el asunto y mirar bien desde nuestros nuestra perspectiva más personal nuestra perspectiva más casera que podemos hacer para poder contribuir a eso es un sacrificio que hay que hacer difícil pero hay que empezar a hacerlo ya porque más adelante yo creo que sería tarde entonces realmente el hábitat de muchas especies está ahorita en peligro y ya cuando lleguemos a un punto de no retorno el hábitat nuestro empezará a verse en peligro también y ya no habrá vuelta atrás entonces pues a cuidar realmente las cosas más que de ir a verlas y tomarse una foto en el sitio algo sencillo es mirar qué estamos consumiendo y de dónde viene y qué procesos se requieren para poder producir eso que estamos consumiendo eso es un gran paso que podemos hacer para evitar que se siga fabricando digamos cosas que no necesitamos realmente y a dónde van a parar esos desechos que nosotros estamos produciendo entonces pues el llamado la invitación es para empezar a hacerlas e investigar un poquito más estudiar más sobre lo que consumimos y los diferentes niveles de producción que hay en la vida moderna entonces yo creo que aquí también nadie pues no hay preguntas en el tema también es un tema un poco pues complejo un tema nuevo sobre todo acá para nosotros los santandereanos estamos un poco lejos allá del Guaviare y del Capitá pero es algo interesante y yo personalmente no conocía mucho sobre este parque he leído algunas cosas he visto unas fotos muy bonitas de hecho fotos que hemos compartido en estos días fotos suyas Diego gracias por permitirme compartirlas perdón estas estas fotos si son de un amigo yo soy amigo de este señor de Cesar Iván Martínez que es el que tiene unas fotos muy muy especiales del Chiribequete la mayoría de estas que estamos viendo anteriores si son mías pero estas de los animales si son de él pero él me dijo que no había ningún problema que esto no es comercial esto es para simplemente para mostrar el parque en estas charlas si no muy bonito y muy interesante como le decía esto amerita hacer varias conferencias más hablando de cada aspecto de este lugar porque es muy amplio y apenas está empezando a despegar en el estudio de este lugar ¿no? pues no sé si hay algo más para compartirnos alguna historia final alguna reflexión personal sobre este lugar pues no lo que yo les comentaba para mí es el el que no hay tiempo o mejor dicho tiene todo el tiempo el mundo el Chiribequete porque están las rocas más antiguas están todos grandes procesos de toda la tierra está toda la parte biológica y la evolución de muchas especies ahí adentro está todo pero también está la parte que si no se cuida el parque como tal pues la deforestación lo terminará pero volvemos un poco yo lo veo un poco desde el nivel geológico nosotros somos como otro otra especie aquí que pues que ha transformado mucho de la parte de superficial del de los de las placas pero que es cuando nosotros no estemos la tierra seguirá su su curso normal sin ningún problema ese es un es prendernos nosotros tenemos que con eso que guardar es nuestro estilo de vida y guardar lo que nosotros consumimos y lo que vivimos y disfrutamos es prácticamente lo que ustedes dicen que bueno que vivamos ambientalmente entonces para mí sería eso el ambiental tiene que ver con que nosotros el planeta y las zonas que habitamos y las zonas que que ocasionalmente visitamos pues sean amigables para nosotros y podemos ser felices con cosas básicas no no tenemos que echarnos para atrás para volver otra vez a la época de las cavernas tenemos que ser inteligentes con lo que hacemos y de hecho un viaje a un bosque es una sensación muy gratificante que en lugar de comprar un objeto material que pronto va a terminar en la basura son experiencias que llenan de verdad el sentido humano que llenan el alma y no le hacen daño pues o en menor medida a las demás especies entonces ahí donde las cosas simples o sencillas de la vida pues tienen que retornar otra vez pues listo Diego yo creo que hasta aquí podemos dejar esta charla de hecho muy buena muchas gracias por compartir mis experiencias bueno espero que les haya parecido interesante